¡Falcón para Tarasco! ¡A los compas de San Miguel Topilejo! ¡A la familia Gómez! ¡Y arriba mi chocón pedazo! ¡Todo mundo con la marita arriba! ¡Todo mundo con la marita arriba! ¡La marita arriba todo mundo! ¡Todo mundo en la marita arriba! ¡A la marita arriba! ¡Ya! ¡Falcón para Vento Espinosa! ¡Ahí están saludando! ¡Va a ver el recetón para Chávez! ¡Saludos! ¡Falcón para Vento Espinosa! ¡A debajo de la marita arriba! ¡A shifts que le a la marita arriba! ¡Ya! ¡A debajo de las españolas! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Puro Guanajuato! ¡Ahí viene el representante! ¡Ahí viene ya! ¡Vamos a ver astros de jaripeo! ¡Luego se enojan! ¡Ah no es cierto! Disculpen... ¡Aquí está! ¡Venga el aplauso hombre! ¡Venga fuerte ese aplauso! ¡Ay chulada además Vieto viejo! Da gusto volver y se echar la mano de gente que sabe de jaripeo ¡Eso es bonito! Desde Poloncín con los Toros Intocables la legendaria de la época mona del jaripeo ¡Rancho el Canelo! ¡Vamos a la siguiente compa! ¡Esele! ¡Ahí está! ¡Saludos Rancho el Canelo y Jaripeo de Corazón! ¡Marcando la tierra y haciendo historia en el jaripeo! ¡Son los niños de la sierra! ¡Los jinetes! ¡Degano para todas las noticías! ¡La palomita! ¡Niños de la sierra! ¡Los jinetes! ¡De la motosierra del Distrito Federal! Equipo Vaquero Brunco de Santiago Morelia, Michoacán Formada por Rogelio Cococruz Con los mejores guinantes del momento Equipo Vaquero Brunco de Rogelio Cococruz Con los mejores guinantes del mundo 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 ¡Aquí está el coca de regla! ¡El ritmo de a la gurilla, el tisotán! ¡Agarra ese pelón al balzón! ¡Lenta buscando y la va a encontrar! ¡Pobristo en el cajón de acero! ¡Donde la suerte y la muerte van a ser ganado! ¡Fierro, papá! ¡Fierro, papá! ¡Fierro, papá! ¡Fierro, papá! ¡Ayúdenos a mozarse! ¡Ayúdenos a mozarse! ¡Ayúdenos a mozarse! ¡Aquí está el coca de regla! ¡Mira los amigos paramédicos que se auxilan con el jinete! ¡Ayúdenos a mozarse! ¡Ahí enterró el codo y la clavícula la oí tronar! ¡Ahí está el jinete! ¡Abriendo el compás humano y la tijera de poder! ¡Está llevando lejos! ¡Ahí está tremendo Don Teciera la lucha! ¡Y tiene los cambios al sujiboso! ¡La puerta dinámica es al abro! ¡El abogero derecho de el jinete es Don Teciera! ¡Vaya tremendo corazón! ¡Vaya tremendo fiel! ¡Vaya tremendo fiel! ¡Se le ha probado el fiel! ¡Este fiel chocanero que fue los cinco verdaderos! ¡Voto cierra el inscrito general! ¡Y el centavo! ¡Clabando bien el espolón de acero como se debe! ¡Y le sigue dando detrás ya! ¡Tremendo fiel! ¡Tremendo fiel! ¡Y no se bajaría uno de los dos! ¡Empieza a bajar la cadencia! ¡Empieza a disminuir el poderío! ¡El ejemplar es trazado! ¡Échale cuidado! ¡Échale cuidado mis amigos! ¡Y se bajó! ¡Triunfó! ¡La gran motosierra del Distrito Federal! ¡Señor Emilio Castro al centro del ruedo, señoras y señores! ¡Aquí se viene el ganadero y el señor Ginete! ¡Yo pienso que ambas partes se merecen ese fuerte aplauso! ¡Y recuerde gente bonita! ¡Ya lo dijo el Grupo Nido Cocoyo! ¡Ahora es cuando Chile verde le ha de dar sabor al caldo! ¡El chino de Ameca Meca buscándola con el tránsito! ¡Fierro viejo! ¡Fierro! ¡Ahí están clavando bien los fierros! ¡El chino de Ameca Meca ahí está! ¡Este minuto que ha bajado la punta! ¡Se va el chino! ¡Se va el chino! ¡Se va el chino! ¡Bien fiesta de los bravos! ¡Ojo con la pierna! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sin pleito! ¡Sin pleito! ¡Sin pleito! ¡Regálate el aplauso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se juega! ¡Se juega! ¡Se juega! ¡El chino de Ameca de los minutos! ¡Cuidado cuidado! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Alto a su punto! ¡Saludos para el club! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Chino de América a América! ¡Ahora, Emilio! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Le aplauden! ¡Le aplauden! ¡Le aplauden! ¡Le ganaderos y el jinete! ¡Sí, le peleó hasta el final! ¡Esto es jinetada! ¡Son los niños de la sierra! ¡Y ahí es su borracho y canelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está diciendo el borracho y canelo! ¡Juntos! ¡Vamos a hacer el papá! ¡Aquí está, Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!